Looney Tunes presenta, simplificando los deportes, voleibol de playa. Un día en la playa no es un verdadero día en la playa, a menos que juegue voleibol de playa. ¡Uy! ¡Me encanta jugarlo! Es rápido, emocionante y mi parte favorita, esos fabulosos bloqueos de voleibol. El bloqueo puede ser lo más audaz de este deporte. ¡Te tienes un ataque súper rápido justo en la red, mientras devuelves la pelota para mantenerla en el juego! Para bloquear como un campeón, necesitas potencia para dar grandes saltos, en especial si te impulsas desde la arena. La altura precisa del salto es crucial. Necesitas exactitud porque esos remates son rápidos. Debes anticipar lo que vendrá y saltar antes de que el otro equipo golpee la pelota. ¿Mencioné que los remates son rápidos? Son como una bala de cañón que se dirige a tu cara a 100 kilómetros por hora. ¡Pero basta de charlas! ¡A jugar! ¡El voleibol de playa es divertido, es emocionante y te ves cool cuando lo juegas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!